Muy buena tarde, tengan todos ustedes que están con nosotros ya en la segunda emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Huete y como siempre me da mucho gusto el poder saludarlo, deseándole que esté teniendo un excelente martes y si en esos momentos ya está comiendo buen provecho. Mientras, yo le platico que se aproxima otro sistema frontal al noroeste de la República Mexicana. Esto quiere decir que ahí las condiciones van a cambiar. Les recordamos que como quiera ya nos mantenemos con heladas matutinas en todas las zonas altas de la región noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Como ven, vamos a tener para este día nublados y algunas lluvias en lo que se instala la masa de aire que impulsa a este sistema frontal. Canales de baja presión en el centro occidente del país propiciando igual condiciones de lluvias y chubascos. Línea seca en el noreste mexicano que hace la formación de torbellinos y tolvaneras en la región noreste del país. Sistema anticiclónico. Continuamos con él. Esto quiere decir que propicia cielos despejados, un poquito más de calor en gran parte del territorio nacional, exceptuando en zonas donde podemos presentar lluvias y chubascos debido a canales de baja presión. Vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para este día. En Tijuana amanecemos en 9 grados y llegamos a 16 para La Paz, máxima de 26 grados, mínima de 18. Para Mazatlán y Guadalajara igualmente mantenemos una temperatura máxima de 26 grados, mínima de 18 y 9 grados. En Chihuahua, máxima de 25, mínima de 10 grados. Para el noreste mexicano, en Monterrey, temperatura máxima que se registra para este día es de 24 grados, mínima de 14. San Luis Potosí, 22 y 7 grados. Para Jalapa, máxima de 19, mínima de 12. Puebla, 23 y 7. Líneas condiciones para la Ciudad de México. En Oaxaca amanecemos en 10 grados y solamente tenemos una recuperación de 27. Para Campeche, máxima de 31, mínima de 22 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, ya empecemos a sentir un poquito más de calor. No va a durar mucho tiempo, ya tenemos la aproximación, como les decía, de un nuevo sistema frontal. Mientras, mantenemos una máxima de 27 grados, mínima de 21. Ciudad Mante, 30 y 16 grados. Ciudad Victoria, llegamos a los 29, mínima de 15. Soto, la Marina, 31 y 18 grados. Matamoros, 28 y 21. Para Reynosa, llegamos a los 30, mínima de 19. Y Nuevo Laredo, máxima de 29 grados, mínima de 18. Mismas condiciones para Aldama, la mínima solo varía a 18 grados. Y en González, vamos de los 19 a 30. Para San Luis Potosí, en Ciudad Valle, llegamos a los 29, mínima de 16. Evano, vamos de los 18 a 30 grados. Tamuín, 31 y 17. Para Tamazopo, vamos a una máxima de 26, mínima de 15. Y en Gilitra, vamos de los 14 a 23 grados. Norte de Veracruz, en Pánuco, temperatura máxima de 30 grados, mínima de 18. En Osulama, llegamos a los 27, mínima de 17. Pueblo Viejo, vamos de los 16 a 24. Tampico Alto, máxima de 26, mínima de 20. Y en Tempual, vamos de los 17 a 28 grados. Próximos días. ¿Cómo va a estar esta semana? Bueno, con un cielo mayormente despejado. Eso quiere decir que vamos a ver un radiante sol, máxima de 27, mínima de 21. Para el jueves, llegamos a una temperatura máxima de 28, mínima de 20 grados. Y el día viernes, vamos a los 22 a 27. Humedad en estos momentos, en 67%. Presión barométrica, 1019 milibares. Viento de componente este puede alcanzar rachas de 10 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 20 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con 4 minutos. El atardecer lo esperamos a las 17 horas con 51 minutos. Temperatura que se va a mantener para esta tarde está entre 26 y 27 grados. Y al anochecer, nos encontraremos en 24. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo. Aquí hay noticiero contraste. Yo soy Sofía Boeta y lo veo en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!